¿Basado en qué ellos reclaman la inocencia de Félix Verdez? Sí. ¿Basado en qué? ¿Tú me levantas a mí? Bueno, Silvia, dime tú, Silvia Hernández. Bueno, una teoría que dice un señor que era de la calle, pero que está escondido como un basement o algo en algún estado de Estados Unidos, de que es una conspiración, que fueron otras personas, que hay una conspiración del gobierno. A mí te pensaron a ti, que hicieron no. O sea, todos tuvimos una conspiración. Sí, mi hijo, a todos nosotros. Ay, qué barbaro. Eso es en YouTube, ¿verdad? Una página en YouTube que ha subido unos videos sobre este caso. Sí, pero no le des pauta. No, 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 no recuerdo el nombre, pero es en YouTube, ¿verdad? Sí, pero yo, no te preocupes, Robert, que yo me sé muy bien el nombre. Yo, 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 y difamar en las redes sociales, ¿verdad que sí? En blanco y negro. Puede ser un parado 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 en blanco y negro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!